Una vez soñé que volaba Que las nubes me arrullaban Y los ríos estaban de fiesta Porque en sus cauces los peces nadaban Vi los árboles llenos de flores Vi la lluvia caer en los montes Las estrellas cantaban canciones Como arco iris de muchos colores Juntos podemos salvar nuestra tierra Juntos podemos lograr que no muera Hay que quererla, no contaminarla Todos unidos podemos lograr Un mundo mejor ¡Gracias! Muy bien Elizabeth De República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias!